Patria mía Bella islita Pequeñita patria mía Pero muy grande en espíritu Con tus montañas y prados Cielo azul Verde mar y hermosos lagos Grande y linda aunque pequeña Isla hermosa Cuanto tienes Flores bellas, perfumadas Aire cálido, suave y puro Patria mía Eres noble aunque pequeña El ay bendito de tus hijos te ennoblece Patria mía Bella isla chiquitita Muchas gracias por ser mía Por ser tuya Por ser india Por ser blanca Por ser negra Porque soy puertorriqueño Adelaida Font Desde la sombra del mar Que son besos a su orilla Una mujer de aguadilla Vio a New York cantar Pero no solo a llorar Un largo llanto y morir De ese llanto yo nací Como la lluvia una fiera Y vivo en la larga espera De cobrar en lo que perdí Por un cielo que se hacía Más feo Más feo, más, más, más volaba A Nueva York se acercaba Un peón de las marías Con la esperanza decía De un largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar Se quedó sin regresar Reventó en un taller Y de una lágrima Soy hijo Y soy hijo del sudor Y fue mi abuelo Y fue mi abuelo El amor único en mi regocijo De recuerdo siempre fijo Y en aquel cristal del llanto Como Quimera en el canto Y un puerto rico de sueño Y yo no soy puertorriqueño Sin nada Pero sin quebranto Y al lechón que me desmienta Que sean de muy derecho No sea en lo más estrecho Don Saguán Pague la frente Pues según alguien me cuenta Dicen que la luna es una Sea del mar o sea montuna ¿Y cómo es que dice? Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna ¿Qué se escucha ahora? Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Mara Cristina Mara Cristina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!